Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, una noche, ahí va a estar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche, una noche Con el mecanón Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus retidos aceleran a mi corazón Tus retidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo te voy a un millón llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Que se fue un potente Me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química Con el viento de la tonía La cerveza y el tequila Y tu boca con los días Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu corazón, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Una noche, una noche Ahí va a estar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Una noche, una noche Lo que me da notar Bailar contigo Bailar contigo ¡Bailar contigo! Gracias.